Historia 1. Cariño. En el juego. ¿No me contesta? Está jugando a un juego. Tal vez debería comprobarlo. El Oudi se unió al juego. Ja, 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 eres tan gracioso. Noa, ¿por qué me ignoras? Noa, ¿quién es esta rosada de aspecto molesto? Mía, ella es el odie. Soy la novia de Noa. ¿Qué? ¿Novia? No, ella no lo hace. Ella es solo lo que una amiga mía cree que es rara. Noa, ¿qué estás hablando? El odie, por favor habla conmigo en privado. De inmediato. ¿Qué está sucediendo? El odie, no sé quién crees que eres, pero no puedes andar diciéndole al mundo entero que eres mi novia. ¿Qué? Arruinaste mi amistad cuando le dijiste a todos que eras mi novia. Decidiré cuando esté listo para contárselo a todos. Pero no puedes andar por ahí y coquetear con todas las chicas que conoces. No te atrevas a hablarme así. Eres tan idiota. Si Mía rompe su amistad conmigo ahora, será por tu culpa. Lo juro por Dios, si no te callas de una vez, te voy a joder. Eres una persona terrible. Lo siento. Más te vale. Sólo quería asegurarme de que no estaba. No necesito que me revisen. ¿No entiendes? Te hice una pregunta. Sí, entiendo. Lo siento, sólo quería. No necesito una explicación. Lo siento. Bien, ahora déjame en paz por el amor de Dios. Mente, supongo que iré con mi grupo de amigos entonces. El Oudi se unió al chat. Dijo ese bastardo vestido como un jugador de baloncesto. Cállate, estúpido. Estás vestido como un pirata emo. Hola chicos. Hola, el Oudi. Oh Dios mío. Hola, el Oudi. Cariño. Hola, el Oudi. Es el Oudi, ridícula pirata británica emo. Oh, el Oudi. El Oudi. Oh, jaja, lo siento, el Oudi. Ja, 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 está bien, no te preocupes. Oh Dios mío, el Oudi, cariño, eres tan mona. Ja, 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 gracias. El Oudi, ¿estás bien? Pareces triste. Eh, no, no es nada. El Oudi, sabemos que algo anda mal. ¿Qué ha pasado? Tienes razón. ¿Qué pasa, El Oudi, mi amiga? Estamos preocupados. No es importante. El Odie, hace unas semanas que pareces triste. Sabemos que es algo importante. Solo dinoslo, no te juzgaremos. Bueno, es solo mi novio. Ha estado actuando raro las últimas semanas. Dios mío, ¿qué te ha estado haciendo? Juro que le haré una paliza. Está bien, de verdad. El Odie, por favor, dinos qué pasó. No quiero hablar de ello. Está bien, estoy bien. Un nuevo mensaje. Dos nuevos mensajes. Tres nuevos mensajes. Cuatro nuevos mensajes. Cinco nuevos mensajes. ¿El Oudi? Tengo que irme. Mi novio me está mandando un mensaje. Encantada de veros chicos. Oh, El Oudi. Oye, cariño, lo siento por no. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Lo siento, no quería ignorarte. ¿Con quién estabas charlando? ¿Con quién? Solo con mis amigos. ¿Amigos? Sí, ¿hay algún problema? No, ninguno. De todos modos, quería decirte que te estoy agregando a mi chat de grupo. Creo que no estoy lista para conocer gente nueva. No te lo estaba pidiendo. Cariño, sabes que tengo ansiedad social. Lo dices solo para llamar la atención y otra vez. No estaba preguntando si quería ser agregada. Dije que te estoy agregando. ¿Es tan difícil de entender? Pero… Persona ingrata, ¿te atreves a discutir conmigo? Te estoy agregando. No me importa si lo quieres o no. Mis amigos se mueren por conocerte. Al menos agradece que te dé la oportunidad de conocerlos. Lo siento, no lo sabía. Por supuesto, estoy agradecido. Gracias por querer agregarme. Te quiero. Te quiero. Así me gustas, mi amor. Yo hablaré la mayor parte. Mejor que te comportes si trates de no avergonzarte a ti misma y especialmente a mí. Gracias, haré lo que pueda. Dios mío, Noa, ¿quién es esa chica tan buena que has añadido? Es mi novia. Lo siento, amigo, de todos modos, hola linda chica, ¿cuál es tu nombre? Oh, soy Elodie. Madre mía, Noa, tienes una buena ahí. Linda ropa, linda voz y un hermoso nombre. Oye, Elodie, hace tanto tiempo que queremos conocerte. Noa nos ha hablado mucho de ti. ¿De verdad? Sí, nunca pudo parar una vez que empezó. Después de un rato, empezó a parecer tan estúpido. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, esa risa. Oh, qué risa tan dulce. Elodie, nena, tienes una risa tan linda. Alex, esa es mi novia. Con la que estás flirteando. Ella es mi novia. ¿Lo entiendes? Solo porque no puedas llamar la atención, no te da derecho a coquetear con mi novia. Ve a cambiar esa terrible actitud tuya. Es por eso que no tienes orientación. Ay, amigo, te daré un consejo de oro si quieres llamar la atención. Cambia tu fea ropa. Te ves muy mal. Eres muy apestosa. No me extraña que nadie quiera estar cerca de ti. Hueles como una mezcla de huevos podridos y pizza de ayer. Oh, no. Hice enojar a Noa. Sabía que era una mala idea ser agregada a su grupo de amigos. ¿Y si pierde a ese Alex por mi culpa? Es mi culpa que estuviera coqueteando conmigo. No debería haberme reído. Tal vez es mejor que no hable más. Elodie, elodie. Mi amor, ¿sigues ahí? Eh. Oh, sí, estaba pensando, lo siento. De todos modos, vamos a jugar a algo. Sí, claro. Claro. Sí. Elodie. Oh, por supuesto. Todos se unen dao. Treinta minutos después. Elodie, ven conmigo rápido. Quiero hablar contigo. Sí, claro. ¿Qué te pasa? Oh, elodie, ¿no lo sabes? ¿Por qué estás tan callada? ¿No te gustan mis amigos? Eh. Persona desagradecida. No. Noa, no es así. Tus amigos son increíbles. Es solo qué. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Por favor, no te enojes. Solo escúpelo ya. ¿Sabes que tengo ansiedad social? No, 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 déjate de tonterías. No tienes ansiedad social. Noa, por favor. Estoy callada porque. No. Elodie, no. Solo estás hambrienta de atención. Acepta que no tienes ansiedad social. Noa. Cállate, elodie, cállate. Noa, solo intento decirte la verdad. ¿Estoy tratando de abrirme a ti y así es como reaccionas? ¿Cómo te atreves a contestarme, bruja? No. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Me estás amenazando todo el tiempo y te enganchas con cada maldita chica que ves en la calle. Estoy harta de esto, Noa. Oh, no, no lo hiciste. Te di todo y te amo con todo mi corazón y así es como me lo agradeces. Eh. Bruja desagradecida. ¿Me amas? ¿Has visto cómo me tratas? Solo intento protegerte. ¿Protegerme? Déjate de tonterías ya. Basta ya. Eres una maldita bruja, ¿no ves que soy tu novio y así es como me hablas? Eres tan irrespetuoso con esa actitud tuya. No me sorprende que no le gustes a nadie. ¿Y? ¿Y? No le importas a nadie. Elodie mantiene esa boca cerrada. Pobre elodie, ¿cómo no nos dimos cuenta? No había manera de que pudiéramos. Él le ha lavado el cerebro. Ella tampoco quería decir nada al respecto. Sabe que es tóxico, pero ¿por qué sigue queriéndole tanto como para defenderle? Obviamente, porque el imbécil le contó cosas. Ahora no hay tiempo para pensar. ¿Quién sabe qué más le dirá Noa? Tenemos que ayudarla a romper. Acaba de intentarlo. Esta claramente no fue su primera discusión. ¿Y no le dio la oportunidad de terminar? No, ella no estaba tratando de romper. Solo confesó sus sentimientos. Ella todavía ama a este tipo. No, eso es mentira. Sé que es difícil de creer, pero Ejak tiene razón. No parecía que quisiera romper. No lo entiendo. Después de todo, aún ama a este idiota. Hola, Elodie. ¿Qué pasa? Eh. Oh, Dios mío, eres tan malditamente molesto. Ja, 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 ja. ¿Elodie? Ey. Elodie, cariño, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Sabemos lo que pasó entre tú y tu novio, por cierto. ¿Qué cosa? No pasó nada. Elodie, lo vimos todo. Os vimos discutiendo en el barrio. No, nunca discutimos. Creo que solo estás imaginando cosas. Elodie. Puede que nos hayas confundido con otra pareja. Elodie, sabemos a quién vimos. No creas que no reconocemos tu voz. Bueno, no éramos nosotros. Elodie. Se enfadó contigo porque intentaste decirle que tienes problemas ansiedad sociales. ¿Qué? No, no, no tengo eso, ja, ja. Solo soy tímida. Sí, sabemos que eso es lo que te dijo, ¿no? Elodie, tienes un trastorno mental grave, así es. ¿Qué? No, no, solo soy tímida. ¿Qué diablos? Elodie. Lo vimos todo. ¿Por qué sigues defendiendo a esta basura? Después de todo lo que te hizo, te gritó por nada. Elodie, no ves lo tóxico que es. Tienes que romper ahora mismo. Reichen, cálmate. Sí, cálmate. No lo entiendes. Tienes razón. No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué sigues llamando novio a este imbécil cuando te trata como a una perra, eh? Rey, ya basta. No, ¿a dónde se fue la Lodie que conozco? Bueno, ella está felizmente saliendo con alguien mientras tú solo estás celoso de seguir soltero. ¿Celoso? ¿Estás loco? Soy feliz siendo soltera. Al menos no soy abusada por un maldito abusador llamado Noa. Reichen, basta. Para, por favor. Solo le quiero, ¿vale? Déjanos estar. Somos felices juntos. Voy a cambiar mi avatar. Elodie abandonó el chat. Rey, fuiste demasiado lejos. No me importa que Noa la haya cambiado. Él está en su cabeza. Ella no puede evitarlo. ¿Has visto lo que ese Noa le dijo? Obviamente, ella va a defenderlo. Ella tiene miedo. Él la manipula. ¿Cómo vamos a recuperarla? Ni siquiera nos escucha cuando intentamos ayudarla. ¿No la invitaron al grupo de amigos de Noa? Tal vez puedan ayudar. Tengo un plan. Ahí, eso servirá. Vale, quizás debería volver con mis amigos. No, en realidad creo que volveré con Noa. Mis amigos deben odiarme después de lo que les dije, pero tenía que hacerlo. Noa no puede enterarse. Elodie se unió al chat. Oh, oye, mi amor. Dios mío, Elodie, cambiaste tu avatar. Tan bonito. Gracias, Alex. Elodie, ¿qué dije sobre hablar con él? Oh sí, lo siento, cariño. ¿Quién? Noa, ¿qué demonios? ¿Qué le dijiste a Elodie? Que no tiene permitido hablar contigo. Eso te pasa por coquetear con mi novia. No me importa, pero no puedes decidir con quien puede hablar Elodie. Eso lo decide ella. Sí, eso es ir demasiado lejos, Noa. Luna tiene razón. Elodie puede hablar con quien quiera. ¿Por qué están todos del lado de Alex? ¿Qué diablos? Trató de coquetear con mi novia y ahora no se le permite hablar con él nunca más. ¿No ves lo equivocado que está? Hizo algo malo y la estás castigando. ¿Y qué? No es como si Alex fuera a parar de todos modos. Así que al menos puedo prohibírselo porque me hace caso. Amigo, ni siquiera me preguntaste nada. Nunca dijiste que no podía hablar más con ella. Um. Por favor, para, está bien. No, Elodie, no está. Alex abandonó el chat. Luna abandonó el chat. Rose abandonó el chat. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde diablos se fueron? ¿Elodie? ¿Tú hiciste esto? No, no lo sé. Lo juro por Dios. Alex se unió al chat. Luna se unió al chat. Rose se unió al chat. ¿A dónde fueron de repente? ¿Eh? Oh, sí, Elodie, ella, pum, ella nos ha echado. ¿Qué? ¿Por qué dirían eso? Yo no. Mente o no. Noa no va a creerme, esto es malo. ¿Hice algo mal? ¿Por qué me culparían? ¿Ya no les gustó? No. Tal vez nunca lo hicieron. Tal vez querían deshacerse de mí el día que Noa me añadió. ¿Elodie? Elodie, estoy hablando contigo. ¿Qué? ¿Qué? Yo, lo siento mucho, Noa, me dormí. No me importa, ¿por qué me mentiste? Noa, cálmate, amigo, tal vez lo hizo por accidente. No hay necesidad de enojarse tanto con ella. Bueno, ese idiota me mintió en la cara. Pensé que se había librado de esa terrible actitud suya. Cariño, te juro que yo no hice esto. Son ellos. ¿Cuántas veces más tengo que recordarte que eres mi novia, Elodie? Y aún tienes la osadía de culpar a mis amigos. Di la verdad, irrespetuosa. Noa, ¿qué demonios te pasa? ¿Así es como tratas a tu novia? No me extraña que sea tan tímida todo el tiempo. Te tiene miedo. ¿Cómo debería? Ella debería escucharme. Y está callada porque está hambrienta de atención. No es mi culpa. Esto es lo que le pasa por no comportarse. ¿Estás enfermo, Noa? Vamos a sacar a Elodie de aquí. Nunca la volverás a ver. ¿Qué te den, Noa? No, espera. Ella me ama. Ya no. Adiós, Noa. No, espera. Noa fue expulsado del chat. Elodie, ¿estás bien? Sí, muchas gracias, chicos. En serio no sé cómo agradeceroslo. No es nada. Sentimos haberte culpado. Necesitábamos pruebas. Sí, nunca lo hubiéramos sabido sin tus amigos. ¿Qué? ¿Mis amigos? Sí, déjame explicarte tan básicamente. ¿Qué? ¿Qué diablos, amigo? ¿Por qué harías eso? Lo siento por esto, pero no tenemos tiempo. Sé que no sabes, no nos conoces, pero por favor escucha. No, primero, ¿quiénes sois? Somos amigos de Elodie. Escucha, Elodie está siendo abusada por Noa. Sé que es difícil de creer, pero tienes que alejar a Noa de ella lo más rápido posible. Ella no es capaz de hacerlo por sí misma, y esto no puede continuar por más tiempo. Estás mintiendo. ¿Quieres pruebas? Dile a Noa que Elodie fue la razón por la que te fuiste de repente, y verás. Ahora ve y ayuda a Elodie. Este es el final de la historia. Elodie se está recuperando y desde entonces no ha vuelto a saber nada de Noa. El final. Historia 2. Historia de Roblox. ¿Qué diablos? ¿Por qué hay un slime de fondo? ¿Y por qué mi voz suena como basura? Oh sí, es una historia de Roblox. Jaja. Hola, mejor amiga. Estoy recibiendo 56 66 55 66 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 Robux. ¿Quién demonios eres tú? Voy a cambiarme. ¿Cómo me veo? Idiota, ¿qué diablos? ¿Cómo has cambiado en 0.1 segundos y pareces basura y no te conozco, niño de 9 años? Ok, adiós, perdedor. Eso fue cringe, pero de todos modos voy a jugar Daoad porque estoy aburrida. En Daoad. Hola, ¿quieres unirte a mi chat de grupo? No. Sí. No. Sí, eres muy mona. Tocino. Y tú eres una chica muy tonta. Y lo veo ni 123 ha añadido ya te guión bajo everyone. Ya te guión bajo everyone ha abandonado el chat. Y lo veo ni 123 ha añadido ya te guión bajo everyone. Ya te guión bajo everyone ha abandonado el chat. Y lo veo ni 123 ha añadido ya te guión bajo everyone. Oh, Dios mío. Jack Bobo Oso, esta chica es realmente mala. Me llamó fea. Chica, y preguntaste cómo te ves y yo dije que eres fea y es verdad. Chica, no te pelees por mí. Sé que estoy bueno. No, realmente no creo que parezcas un mono feo. Chicos, hagamos una revelación de cara y edad. No, no quiero mostrar mi cara a extraños. De verdad. Cállate, nadie te preguntó chica emo. ¿Puedo irme ya? No. Ok, vamos a revelar la cara y el nombre. Ya te guión bajo everyone ha abandonado el chat. Y lo veo ni 123 ha añadido ya te guión bajo everione. Chica, para. No. Ok, mi nombre es Jack y tengo 9. Ah, quiero decir 15. Y este soy yo, sé que estoy muy bueno. Esa foto está en Google, pero está bien. Niño. Hola, me llamo Selena y tengo 7. Ah, quiero decir 120. Buah, no, tengo 14. Chica, deja de decir que soy mala. Todos sabemos que eres fea. Cállate, nadie te ha preguntado. De todos modos, tengo 15 años y esta soy yo. Ahí estamos en Roblox. ¿Cómo se envía una foto en un chat de grupo? Y no tienes nombre. Oh, sí, porque eres adoptada. Mi nombre es Ava y tengo 18 años. Ahí actúas un preppy, te unes a Dao, pero está en Google. ¿Qué realmente eres? Unimo, papi. ¿Cuál es tu nombre y tu edad? No. Hola. No. Eres la chica más tonta que he visto. Vamos a jugar. Jackie Bo Bo Oso. El hecho es que necesitas aprender a leer un libro o algo. Juguemos a Adapt Me. Estafemos a los niños pequeños. En Adapt Me. Ja, 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 ja. Jackie, chat privado conmigo. Estafemos a ese tocino. Tiene un dragón de escarcha. No me importa. Ok, hagámoslo. Estafemos a esa rata fea sin Robux. Buarjo. Ok. Estamos de vuelta. Chica, todos lo sabemos. No estamos ciegos. Ay, tocino. ¿Podemos hacer un intercambio de confianza primero? Dame tu dragón de escarcha. Primero, ¿cómo sabes que tengo un dragón de escarcha? Y segundo, no, porque no soy tonta como tu novio. Oh, te voy a hackear tu cuenta si no me das tu mascota. Solo en Ohio. Te odio. Ubu girlobe jaque ha abandonado el chat. Puaj. Ja que lo ve guión bajo ubu girla ha abandonado el chat. Me odia porque tengo un dragón de escarcha, pero vale. Dejemos el juego. Juguemos a The Hood. No, no quiero más Preppy. Sí, te vas a unir. Enda all. Eso no tiene sentido, ¿cómo nos unimos al juego? ¿Y por qué esta chica no habla? Cállate. No, de todos modos, voy a comprar la habilidad de Gons porque tengo que lidiar con algunas chicas pigme. Chica fea. ¿Qué diablos quieres? ¿Por qué me salvaste? Porque vas a ser mía. No prefiero besar el inodoro que a ti. Ven aquí. ¿Qué demonios? Chicos, dejen de pelear como animales, solo usen armas. No importa, eres una estúpida. Necesitas hacer tus deberes porque solo tienes mal inglés. The Hood Boy ha abandonado el juego. ¿Por qué esta gente fea se enoja mucho hoy en día? Porque son realmente malos. Solo digo la verdad. Hola a todos. Chicos, dejemos el juego. Se está poniendo aburrido. Muy bien. Jackie Bobo Oso, vamos a vengarnos porque odio ese tocino. Sí, cariño. Friend yate guión bajo everione. Yate guión bajo everione decline. Añadió yate guión bajo everyone. Yate guión bajo everione se negaron. Añadió yate guión bajo everyone. Yate guión bajo everione se negaron. Dios mío, ¿qué quieres? Solo quería pedirte perdón. ¿Quieres que seamos amigos? No. Yate guión bajo everyone ha bloqueado a un gifsobe jaque. Quaj, vamos a pedir disculpas a Abba, mi amigo. Sí. Y yo veo ni 123 ha sido añadido. ¿Qué? Hola, mejor amiga. Seamos amigas de nuevo y no con el tocino. Vale, mejor amiga. Abba me envió un mensaje. Dice que voy a ser amiga de Selena. Adiós. Por fin puedo escapar de esta historia de Roblox. No, no vas a escapar. Madre mía. Oh, Dios mío, eso fue solo un sueño. El final. Y el final. ¡Gracias!